En un supermercado de Rafaela, despidieron a una de las empleadas. Ella reaccionó con furia, rompiendo todo. Vamos a ver ahora el video que difundieron los dueños del local, donde se la ve a la mujer, fuera de sí, gritando, mientras rompe las botellas de vino. Momentos después la policía llegó a ese sitio y se la llevó detenida. Ella dijo que los propietarios de ese supermercado editaron el video a su conveniencia y que ella reaccionó por bronca, enojada, por las injusticias que dijo haber sufrido en ese comercio en el que, según afirma, soportó maltrato, retos, ninguneo, manotazos e insultos. Bueno, vamos a hablar con Evelyn Roldán, que aquí la vemos más tranquila ahora para hablar con nosotros, a diferencia de lo que fue esa reacción en el super. ¿Cómo te va, Evelyn? ¿Cómo estás ahora? Hola. Bien, yo ahora estoy más tranquila. Estoy con un abogado. Estoy triste por lo que pasó, por lo que tuve que llegar a pasar. Pero estoy bien, estoy bien. Bueno, ahí te pedimos si podés acomodar un poco la cámara, así te vemos mejor, porque está medio baja. Ahí está un poco mejor, Evelyn. Bueno, la verdad que sí, queríamos conocer un poco más en profundidad lo que había ocurrido, porque uno ve el video de vos desesperada y rompiendo todo lo que tenés a tu alcance, sobre todo todas esas botellas. Pero hay un antes. Queremos que nos cuentes qué pasó antes. Bueno, yo vengo trabajando tres meses y algo, desde marzo. Siempre desde marzo vengo trabajando. Sí. Y vengo, desde entrada, desde entrada, vengo soportando que María, la patrona, con maltrato. Siempre me decía que era cabeza cuando hacía algo mal. Una vez hasta me llegó a manotear, me pegó un manotazo y siempre tenía esa costumbre de pegar podazos. Y bueno, un día, el lunes a la mañana, me dijeron que no me necesitaban más, porque no le buscaba cómo yo trabajaba. Después de casi más de tres meses aguantándome, que de un lado me pasen al otro las corridas trabajando un montón. Y me dejaron sin trabajo, sin darnos ninguna explicación de por qué. Así que me broté, me salté, me nublé. No sabía que iba a reaccionar así, pero fue de tanto aguante. Eveline, cuando te ves en el video, porque todo eso lo fuiste tirando vos, entiendo, más allá de que teníamos entendido que vos habías dicho que se editó el video y demás, ¿te reconoces en esa reacción o estabas realmente enseguecida? No, ahora yo veo el video y no. No, no estaba en sí, no. Es más, cuando yo me acuerdo que entré al supermercado, quise hablar con ella. Y ella me corría, que me baja, que arregle las cosas con mi encargada. Y yo me decía, no, si a vos no te gusta cómo trabajas. Después de tres meses de agarrarme de punto, de tratarme mal, y ahí me enseguecí, yo me acuerdo que se me nubló todo, que sentí un calor y ahí empecé a romperle todo. Ahora, Eveline, cuando vos fuiste... Cuando me calmé, llamé yo a la policía. Ah, mirá. Con el celular de mi amiga. Yo llamé a la policía. Cuando fuiste advirtiendo de ese maltrato a lo largo de estos tres meses, digo, ¿no se te ocurrió irte por motus propio del lugar? ¿O vos tenías la necesidad de seguir trabajando? El trabajo lo necesitaba. Claro. El trabajo lo necesitaba. Por eso venía aguantando. Claro, sí. Es más, yo trabajaba, pero yo seguía repartiendo currículum para apenas tener algo, irme de ese lugar. Claro. ¿Y había otros compañeros, Eveline? ¿Era el mismo trato que tenían? Otros compañeros eran el mismo trato. Ajá. Y, bueno, ellos también vienen aguantando así. Están en negro también. Que ojalá todo lo que hay ahí adentro se investigue. El lugar es precario. O sea, no es un lugar como para estar habilitado para trabajo. ¿Es un supermercado de barrio? ¿Es un supermercado de barrio ahí en Rafaela? Dos sucursales tiene. Dos sucursales. Polo y Cristóbal. ¿Y qué le dijiste a la policía, Eveline, cuando vos mismo decís que vos misma la llamaste? Que hagan algo, que tomen declaración de los dos, de por qué yo reaccioné así. Y encima yo no podía ni hablar de cómo lloraba, de los nervios que tenía. Bueno, entonces me dijeron que me calme y me llevaron al hospital. Yo estaba mal. A ver si yo me lastimé de todo. Y después me llevaron a detención. Me detuvieron. ¿Cuántos días? Me detuvieron más de 30 horas. 30 horas detenida. Por el delito de daño, calculo. Ahora, ¿el supermercado te demandó para que pagues el costo de lo roto, de las botellas de vino o algo o nada? Después de todo ese quilombo no recibí nada de eso. Nada, nada de eso. Ellos solamente subieron el video y yo sé quién fue quien subió el video, pero no fue María. María fue la que grabó el video, pero no lo subió ella. Ella no tiene ni idea de cómo se usa un celular, cómo hacer para hacer viral cosas ni nada. ¿Quién es la que grita en el video? Sí, subieron el video conveniencia porque al video le falta una gran parte donde yo discuto con ella y que le digo, ¿por qué no habla? ¿Por qué no dice que la gente acá adentro la tiene como cinco? Ah, el reclamo laboral, claro. ¿Le editaron el reclamo laboral? Claro. Bien. Lo editaron. Bueno, Evelyn. Vos dijiste hace un ratito que estabas con abogado. ¿Cómo está tu situación ahora con respecto a la justicia? Estuviste detenida 30 horas y ahora? Y ahora yo hoy me reuní con mi abogado y él iba a hacer lo demás. Él se iba a encargar. Bien. Bueno, Evelyn, te mandamos un beso y te agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la oportunidad de escucharme. No, no, por favor. Gracias.